La polémica es el cierre de las escuelas, estamos todos debatiendo esto. Obviamente, hablas con un doctor, con un infectólogo, con alguien que está relacionado a la medicina y te dice, sí, sí, tenemos que cerrar. Pero los que estamos de a pie, los que queremos que nuestro hijo vaya al colegio, pero no porque no los queremos tener en casa, como también le dicen a ustedes, porque no los quieren tener en casa. No, queremos que se eduquen, queremos que estén con sus pares. El año pasado, durante 6, 7, 8 meses, no vieron a otro de su par. Es gravísimo eso, psicológicamente. Mis hijos no salían, mis hijos, tus hijos, los hijos, todos ustedes, no vieron a otra persona. No vieron la vereda. No salían a la calle. Era re loco, se podía salir por DNI, ¿se acuerdan? Sí, pero sábado, bueno, a mí me tocaba salir un domingo, y a un amigo del sábado, y vinieron a casa, y de la otra reja nos sacamos una foto. Sí, era locura. Pero eso fue recién en septiembre, por eso el pedido. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a estar sensibilizados cuando te dicen no van a la escuela? Porque nos viene automáticamente lo que pasó el año pasado. Y por eso queremos hablar con... Marichu Seitún. Tú me vienen de parte de este nombre. Sí, pero qué difícil. Marichu Seitún, psicóloga. Ahí está. Experta en kianza. ¿Cómo andás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un placer estar conversando con ustedes. Bueno, estamos hablando de esto, del impacto en los chicos. El año pasado no vieron durante meses a ninguno, te iba a decir de su especie, en realidad, de su par, ¿no? De su raza. De su raza, de su edad. Digo, y ni hablar de los que son hijos únicos, porque por lo menos mi hijo jugaba con el hermanito, por lo menos. Bueno, ¿qué provoca? ¿Qué daños colaterales después de tener un chico que durante ocho o nueve meses no vio a un amigo para poder jugar, para poder jugar al fútbol o lo que sea, para hablar? Por supuesto que los chicos son mucho más flexibles que los grandes y rápidamente recuperan. No todo. Siempre va a haber un grupo pequeño que no va a recuperar y que nos vamos a tener que ocupar. O sea, siempre hay un grupito que no. Pero en líneas generales podemos pensar que se va a recuperar, salvo que esto dure de nuevo otro montón de meses y entonces iban a empezar a ser más los chicos que tienen secuelas. Pero no sé si los vieron, que cuando en el verano empezaron a juntarse, volvían la sonrisa y empezaron las clases y estaban felices, aunque no se pudieran tocar y aunque estuvieran a dos metros y aunque estuvieran con par de hijos, nada les importaba, porque lo que querían era estar juntos y disfrutaron desde el minuto uno en las condiciones nuevas y cumpliendo protocolos. Ahora, Marichu, para los padres, porque hemos pasado por muchísimas situaciones a lo largo del año de angustia de los chicos que lloren, que no quieran meterse al Zoom, que no quieran salir, que no quieran... muchas cosas. ¿Hasta dónde era, digamos, una situación como una reacción normal a todo lo que estaban viviendo y hasta dónde como padres nos tenemos que preocupar? Si un chico no quiere volver al colegio, si les vuelve a costar sociabilizar, ¿cuál es el límite para saber que estamos en problemas? Yo creo que los papás tenemos que estar tranquilos y acompañar el proceso. Va a haber chicos que se van a acomodar más rápido y otros más despacio. Yo creo que los problemas con el Zoom tenían mucho que ver con que las mamás estaban como muy maestras y duela y querían que todo fuera perfecto, sin darse cuenta que los chicos en el colegio no trabajan tanto. Se distraen, se levantan, no hacen caso, contestan más o menos. Y que la maestra... Eso no se le cuenta a los papás. Entonces, la mamá era una maestra mucho más mala que la maestra del cole. Por eso los chicos huían del Zoom y huían de su mamá, en realidad, ante el Zoom. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y podemos ser más relajados, ya no les cuesta tanto el Zoom. Y además, al principio era la mamá controlando a la maestra. Y es marcado. Hasta que después, enseguida nos dimos cuenta del laburo que hacían las maestras. Yo no hice nada de eso. Ya me parecía demasiado estresante la situación, como para encima presionar al pie para que aprenda algo. Me dijo, no quiero, no entres, no. Lo único que si un día me dijeron, che, tu hija se levanta, va, viene. Por lo menos que se quede sentada. Dije, ay, bueno, está bien. ¡Sentate, Francesca! Usted, doctora, como psicóloga, ¿cuál es el denominador común de las consecuencias de esta cuarentena del año pasado en los chicos? No sé si hay un denominador común. Hay chicos que, efectivamente, al no socializar durante un año, este año les costó. Hay chicos que se pusieron muy tristes o deprimidos y que les está costando levantar. Hay chicos que tuvieron fobias o se pusieron más obsesivos, si se quiere. Y algunos se recuperaron y otros también les cuesta. No sé si hay un denominador común. Si hay un denominador común es que los papás tenemos que ser lo más fuertes posible, lo más contenedores posible, lo más empáticos posibles, para hacerles de caja de resonancia a los chicos y que ellos, con nosotros, puedan liberar el estrés, sacarse el miedo y las preocupaciones. Si ellos nos ven a nosotros preocupados, angustiados y desesperados... Sí, pero hay una manera que van a quedar demasiado, pero... Y lo van a cargar. Nosotros también estamos... Ese es uno. Y el otro denominador común importante es que si se exceden en las pantallas, sea televisión o cohetos, los chicos se intoxican. Y entonces eso también lleva a que después no estén bien y se estresen y se depriman, porque tenés que tener forma de procesar lo que viste, lo que hiciste, lo que pasó. Y cuando están metiendo en la pantalla no tenés nada que procesar. Es entra, entra, entra y no sale. ¿Y cómo se desintoxica un chico? Poniéndole límites con el horario de la pantalla, del jueguito, del TikTok... Tengo que cortar la luz, no hay forma. Tengo que apagar, bajar la térmica. No tengo otra... Yo no tengo otra opción, ¿eh? No, en tiempos normales uno lo puede hacer hacer deporte, ¿no? Que se entusiasme con algo al aire libre, qué sé yo. Pero ahora también las posibilidades... Bueno, el año pasó, no las teníamos en un momento. Y ahora también están acotadas, ¿no? Les voy a hacer dos propuestas que les va a dar el mismo agarrarse la cabeza, que recién se agarraban por ahí. Una es que ustedes dejen sus pantallas cuando están con sus chicos. Que de 5 a 7 de la tarde ustedes estén dispuestos a jugar a las cartas, al dominó, a hacer las proponencias, a las proponencias, a las proponencias. No podemos dejarlo todo el tiempo. De 7 a 8 de la pantalla. De 10 a 12, José. Los chicos sepan que de a ratos papá y mamá se comunican cara a cara. Lo están siempre filtrando a través de la pantalla. Y me parece muy importante eso. Y lo otro es, la verdad es que te contestaría, ponete un poquito más firme y conseguí que apague la pantalla sin tener que cortar la luz. Porque hoy es fácil cortar la luz, pero dentro de 3 años se te va a complicar. Claro. No, no puedo. Aprende, José, ponete firme. No, es que aparte yo lo entiendo, porque como yo jugaba mucho, a la play más de más chiquito, cuando me dice, espera, espera que tengo que pasar el nivel, espera. Yo digo, sí, sí, tengo que esperar que pase el nivel, porque es horrible que te corten cuando no pases el nivel. Claro, tiene un padre intoxicado también. Claro, pero tiene que ser intoxicado a mí primero. Excelencia. Marichu, ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Cómo se hace cuando nos damos cuenta que los chicos tienen miedo? Porque por más que no nos digan, ellos ven que nosotros estamos como en una situación estresante, con miedo a contagiarnos y demás, o con cuidado, o porque hemos tenido familiares que han fallecido. ¿Cómo hacemos para que los chicos se saquen ese miedo que pueden tener? Con buena información. Y la buena información es, ustedes no están en peligro, papá y mamá en líneas generales tampoco estamos en peligro. Lo que estamos haciendo es cuidar, porque las terapias de base están muy llenas, porque hay mucho contagio, entonces por eso estamos teniendo cuidados especiales, pero no porque estemos asustados ni por ustedes ni por nosotros. Estamos cuidando quizás a los abuelos. Y por otro lado, yo también les diría a los chicos, sobre todo a los chiquitos, a los adolescentes les diría algo distinto, pero a los chiquitos les diría, las decisiones sobre lo que vos haces o dejan de hacerlos como yo. Entonces, si vos te contagiás, o si porque vos te contagiaste se contagia un mayor de la familia, es mi responsabilidad y no la tuya. Yo tomé una decisión que tuvo alguna consecuencia, pero no es tu problema. A los adolescentes, sobre todo a los grandes, les diría algo diferente. Creo que habría que apelar a su responsabilidad. Ellos realmente, como saben que no se van a enfermar de gravedad, estaban realmente faltando y haciendo un montón de cosas que no tenían que hacer. De frente con sus papás, que como vos, José, no se animaban a decirles que no, o a espaldas de sus papás. Y esto sí trajo mucho contagio. Entonces, parece que los adolescentes tenemos que explicarles lo que es la comunidad, lo que es trabajar en equipo, lo que es ser solidario con el planeta, no solamente con tu amigo y la puntada del viernes a la noche, porque ellos tienen mucho que trabajar también para ayudar a esto. Son, no digo adultos, pero son grandes y tienen que entender esto que estamos diciendo. Sí, ya son responsables, digamos. No es lo mismo un chico chiquitito, que es verdad que uno le maneja la vida, a dónde ir. Y si ya lo dice y maneja, ya puede hacer un montón de cosas. Sí, y aunque no maneje, se juntan. No, pero si tiene la facultad de manejar, puede ser. Ah, claro, sí, es responsable. Doctora, le quiero preguntar, porque hoy poníamos al aire, y también lo vimos ayer, un audio de la hija de Amaria Lanata. ¿La hija o el hijo? Hija. La hija de Amaria Lanata, creo que tiene 12 o 13 años, en donde lloraba diciendo, mamá, suspenden las clases. Y una frase que nos llamó la atención a Denise Amí, que dijo, ¿por qué a mí? Como diciendo, ¿por qué me toca a mí? Como que lo hizo personal. ¿Me puede analizar un poquito esa reacción que habrá pasado en muchas casas? Es una reacción bastante natural que nos pasa a todos, cuando nos enfermamos, cuando no podemos hacer algo, ¿por qué yo? ¿Por qué me va a pasar a mí? O sea, es una primera respuesta natural y lógica. Tampoco se trata de que la mamá le diga, ¿y por qué no te va a pasar a vos? O sea, creo que hay que ir en una conversación, logrando que entienda que esto no es personal, que es algo de todos, y que es una decisión que nos excede, digamos, y que no tiene que ver con ella. Habría que no enojarse, pero tampoco asustarse, porque la chiquita piensa que es personal con ella. Los adultos nos pasamos toda la vida dándonos cuenta que tenemos que aprender a no tomarnos las cosas personalmente. ¿Por qué lo va a saber una chiquita de 13 años? Eso no tiene por qué saberlo. Claro. Bueno, doctora, no nos molestamos más, ¿eh? Muchas gracias por esta comunicación. Muy entretenido, como habla. Me gusta, ¿eh? Ay, sí, gracias, Marichu. Me gusta. Nos podría atender a todos. Podemos hacer un día una terapia así en conjunto, ¿no? Sí, para que nos eduque. Y sobre todo al padre intoxicado. Sí, que nos eduque como padre. Con la play nada más, ¿eh? Sí, sí, con el resto somos muy bien. Gracias, doctora, muy amable. Un placer, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Chao, chao, gracias, Marichu.